Ando en busca De una blanca palomita de señas traigo Un dolor dentro de mi alma, dolor ingrato Si me dieras tu retrato, ay, nunca, ay, nunca Yo te dejaría de amar Son las once La media para las doce y yo en la esquina Esperando a mi morena, salió y me dijo Con su boquita risueña, tenga paciencia Corazón, ya voy pa' allá Allá te espero En aquel ojito de agua, como a la una O a las dos de la mañana, solo te pido Que no lleves a tu hermana, porque tu hermana Nos podría perjudicar Yo ya no quiero El amor de las casadas, porque las casadas Tienen dos o tres queridos, yo lo que quiero La amistad de mis amigos, viva Jalisco Que es tan libre como yo